Inmigrar. Establecerse temporal o definitivamente en un país o región diferente del lugar de origen, según la Real Academia Española. Pero yo lo puedo resumir en dos palabras. Dolor y soledad. El inmenso pesar que implica levantarse en una cama que tienes por conocimiento que no es la tuya, abres los ojos y miras al techo persistente sabiendo que esa estructura no es la que has presenciado desde el día de tu nacimiento. Desde tiempos inmemorables se tiene en cuenta que la soledad puede ser una amenaza perjudicial para el hombre. Un individuo en un naufragio es capaz de tornarse completamente maniático al no tener comunicación con algún ente a su alrededor. Pero, poco se comenta sobre el sentimiento de soledad al estar rodeado de masas. Desde que se naces te acompaña una serie de individuos fraternos a ti, con descendientes, con tu mismo linaje que opta por protegerte y defenderte de cualquier dificultad que se te atraviese. En otras palabras, familia. A veces la familia no tiene que ser amable contigo en todos los casos. Hay unos que sí, hay otros que no. Siempre he demostrado tener la suerte de tener a los que se encariñan conmigo muy lejos de mí. El estar acompañado de mi propia familia solía observarse como un alivio al estar tan alejado. Pero al convivir mucho, cambia. Te das cuenta que tu hermana es más dura de lo que solía ser. Tu padre sigue tratándote de una manera amable. Y tu madre parece ponerse más dura contigo por alguna razón que desconozco. A pesar de querer optar por el famoso sentimiento de los adolescentes de mencionar que se es un ser al que nadie lo adquiere y lo es comprendido, sé que mi familia me ama. De una manera extraña, pero me aman. Pero no obstante, el estar rodeado de mi familia no implica el no sentirme en soledad. Desgraciadamente siempre me he sentido solo a pesar de estar acompañado por individuos. Pero en los momentos que menos me sentí solo fueron en los que convivía con los que yo denomino mi segunda familia. Mis amigos. De pequeño era alegre, de niño a social, y hoy día era social. Mis amigos, a pesar de ser variados, abundantes y de diferentes maneras, siempre me he sentido en una confianza y fraternidad que no podría explicar con simples palabras. Y es que me conforman todo lo que tendría una familia convencional. Tengo hermanos. Hermanas. Amigas con complejo de madre. Hasta el típico primo que está tan unido a tu persona que se queda durmiendo en tu casa aunque no se lo pidas. Pero lo más duro es estar alejado de ellos. Es un sentimiento abundantemente fuerte y pesado que solo puede ser comúnmente descrito por aquellos que han tomado la decisión de inmigrar. En una manera vaga de describirlo, pondré un ilustre ejemplo. Imagínate que te encuentras en un cuarto. Las paredes, pisos y techos son de vidrio. Tienes comodidades, comida, consolas, libros, tecnología, todo lo que quisieras. Y a través del vidrio puedes ver a tus amigos comunicándose entre ellos. Tienes la necesidad de comunicarte pero a pesar de ser de cristal, el vidrio canaliza todos los sonidos. En otras palabras, estás incomunicado. Puedes observar cómo hacen planes entre ellos, cómo se divierten, cómo lloran por ti, cómo unos te extrañan y hasta otros ni te recuerdan. Pero lo más duro es que hagas lo que hagas no puedes comunicarte con ellos. Te sientes incomprendido. A pesar de poder hablarles un poco sabes que no podrás tocarlos, abrazarlos, ni siquiera verlos como tal. Porque el vidrio cada vez se vuelve más opaco. No pienso mencionar lo que conlleva lo que es la vida adulta al trabajar porque eso es algo que me ha tocado ejecutar por razones de la vida. Porque todos llegamos a ese punto en un momento de la vida. Y no lo incluiría en la inmigración. El hacer amigos nuevos suena muy fácil desde la perspectiva ajena, pero al momento de realizarlo sabes que es más difícil de lo que parece. Es como tratar de superar ese último nivel del videojuego más difícil con una sola mano, dando vueltas en círculo, jabón en los ojos y con calor. Podrías lograrlo, pero nadie te promete que saldrás mentalmente ileso después de eso. Lo más duro de todo es el hecho de inmigrar estando enamorado. Durante mucho tiempo pensé que el amor solo era una reacción química, como lo dice textualmente una de mis series favoritas. A pesar de amar la química, no, no me enfocaré en la ciencia. Pero siempre tuve un pensamiento muy duro hacia el amor debido a los múltiples rechazos que sufrí. Pero justo antes de inmigrar conocí a lo que podría llamar el amor de mi vida. A pesar de vivir aventuras cortas y rápidas, diría que esta persona ha logrado sacar lo mejor de mí en mi tiempo récord que nadie jamás hizo. Lamentablemente la vida es como lo describe Deadpool. Así está la cosa. La vida es una serie interminable de desastres con breves comerciales de felicidad. Pues sí, ese fue el mejor cortocomercial. Y pues sí, soy un friki con muchas referencias. El punto es que como fácil llegó, fácil la tuve que dejar. Pero no me malinterpreten, aún sigo con ella. Solo que al estar tan alejado siento que dejo una parte de mi alma aún en mi país. En fin, a pesar de todos los pensamientos trágicos y la llamada esperanza que poco a poco se va apagando dentro de mí lentamente. Aún tengo lo que se llamaría, no esperanza, sino... La fiel creencia de que como la vida te ha lanzado un misil 43 piedras, 8 enciclopedias y un secapuntas, todo debería tener una recompensa de apoyar esta tormenta. Una tormenta comparable con una nube cumulonimbus. El punto es que aún tengo esperanza de poder ver a mi segunda familia, ver a mi novia, ver a mi tierra y poder disfrutar tanto como lo ejecuté antes. Pero no supe aprovecharlo porque ya saben, nadie sabe lo que tiene hasta que se lo pierde. Así que mi mayor consejo es... No inmigres. Ok, no. Mi consejo es que efectivamente es algo duro, es algo difícil, es algo que me ha hecho considerar si siquiera vale la pena seguir existiendo. Pero aún así, lo que le da tanto valor al seguir adelante es saber lo que dejaste. Como dicen, lo importante es el trayecto, no el final. Pues me aferro a pensar que mi trayecto ha sido el mejor que me pude encontrar. Y ese trayecto son todas esas personas tan grandiosas que dejé con la promesa de volvernos a encontrar para seguir con nuestras deliberadas aventuras. Así que trayecto, allí los espero. Los amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!